Música Oye, yo he leído, he visto sobre un diamante que está a 99.999 dólares aquí ¿Tampoco lo podemos buscar? Eso es lo que quería preguntarte ¿Nos compramos un coche? Sí Música Buenas tardes, señor, estén pues enanos Buenas tardes, señor enano ¿Por qué está tan enano? Es que me aplastaron Bueno, eso no importa, ¿me le pueden dar ese coche? Sí, cuesta 99.999 millones de pesos Bueno, está bien caro, pero ten, porque yo no he visto Oye ¿Qué pasa? ¿Están buscando algo? Sí, estamos buscando un diamante y te puedes unir Sí, me gustaría unirme Hola, señor bolas y ratos, ¿se quiere unir a la búsqueda del diamante? Sí, sí la quiero unir, pero ese coche está muy pequeño, yo me voy corriendo Ahora cuando yo me voy a ir al canto Oh no, hay una montaña que no te deja salir Tranquilo, yo tengo una dinamita Tres, dos, uno, ¡láncela! ¡Bien! ¡Te logramos! Pasemos, pasamos, pasamos Empujamos las ruinas, empujamos las ruinas Hola, ¿se podría unir? Estamos buscando un diamante Sí, estamos buscando un diamante Sí, me gustaría Vamos Oh no, otra montaña Eh, ¿tienes otra dinamita para hacer lo mismo? Sí, tengo millones de dinamitas Uno, dos, tres, ¡láncen! ¡Oh! ¡Hemos encontrado el diamante! Y como somos equipos para todos, vamos a construir una casa a todos Y con ese diamante en la casa fuerte ¡El diamante! ¡Lancen al coche! ¡Listo! ¡Mensión cumplida! ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Bien! 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 ¡Bien!